Y a nosotros le seguimos grabando, seguimos saltando, celebrando, porque se viene una versión vacancísima de Combate Es Bacal. No puede perderse, hoy vamos a ver un poquito de lo que sucedió durante el rodaje de Combate Es Bacal. Mr. John, Mr. Wilson, increíble, nos pasamos. Por favor, veamos. ¡Combata! ¡Combate tú! ¡Combata! 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 ¡Ninguno! ¡A regreso! El mejor canal del Ecuador con su programa. Todo el mundo sabe que Combate Es Bacal, todo el mundo sabe que Combate Es Bacal. Todo el mundo sabe que Combate Es Bacal, todo el mundo sabe que Combate Es Bacal. Miren, amigos televidentes, ¿con quién me encuentro? Con los artistas Bepas, con los que fueron el cerebro de esta idea de Combate Es Bacal. Mr. Wilson y Mr. John. Chas, chas. ¿Cómo están, chicos? Saludos a todos los combatientes y bueno, contentos nuevamente de renovar nuevamente la canción. Por acá Mr. Wilson, Mr. John de Panamá y bueno, pues que la gente sepa que nosotros somos los originales de todos los combates que hay por ahí. Ahí nace tanto tiempo ya, 2010, bueno, dándole alegría a la gente y dándole agradecimiento a todos estos combatientes que nos han apoyado y nos han exhortado a seguir haciendo temas buenos como Combate Es Bacal. Todo el mundo sabe que 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 Combate Es Bacal. Dominica Zaporiti. Bacan, Bacan. Eduardo Andrade. Bacan, Bacan. O sea, estás feliz, Eduardo. Contento, contento y bueno, feliz haciendo esta nueva versión y a meterle todas las ganas del programa más bacán del Primetime. Estamos con todas las ganas para grabar Combate Es Bacal. La verdad es que es chéverísimo tener a nuestros artistas aquí. Equipo Naranja completo, equipo azul completo. Karine Hidalgo, la archiduquesa del Primetime. Dominica Zaporiti y Eduardo Andrade. Bacan, Bacan. No se pierdan el video de Combate Es Bacal. Nos vamos a estrenar. Por supuesto es un combate, no es para menos. Así que de 8 a 10 tienen que estar súper pendientes. Hashtag Combate Es Bacal. Es increíble. A mí me encanta, Valeria. Imagínate aún más el video de Combate Es Bacal. Yo los invito a ver el último video de Combate Es Bacal de M. Dayanara porque se les acaba, es el último. ¿Por qué te andas burlando de él? Así que mi gente esté pendiente porque este video está recontra que bacán. Le hemos metido corazón, le hemos metido mucho amor, así que no se lo pueden perder. Eduardo Andrade, Bacan, Bacan. Dominica Zaporiti, Bacan, Bacan. ¡Ay, mi partido favorito! Invitamos a toda la gente a que vea el video de Combate Es Bacan. Muy pronto. Eduardo Andrade, Bacan, Bacan. ¡Feliz, feliz, Karina! Increíble, como siempre producción pasándose un video que va a estar de lujo para toda la gente. Karin súper contento de estar acá en el himno. Vamos pegándole con gana el corazón. Vamos Combate Azul. Todos están súper animados con este video. Este nuevo video que se viene, así que tienen que verlo. Va a estar espectacular. El tema, el himno nacional de combate, no se lo pueden perder. Por RTS, el mejor programa de rigor. ¡Combate! ¡Combate, Bacan! ¡Combate, Bacan! ¡Combate, Bacan! ¡Chicos, y esto es... ¡La Nueva de Bacan!